La noche de Halloween ya está aquí. Niños y grandes han acudido estos días a tiendas como estas para elegir su mejor disfraz y pasar una de las noches más terroríficas del año. El gasto medio por persona en estas fechas es de unos 30 euros. Fausti, cuéntanos, ¿cuáles son los disfraces más vendidos para este Halloween? Para los niños este año ha sido el payasito y para las niñas los de princesitas terroríficas. Y también estará el típico de bruja, ¿no? Que siempre está ahí. Hombre, ese sin duda, no hace falta que lo digamos porque ese es un clásico. ¿Cuál es la media que se suelen gastar las familias en la noche? ¿Cómo va a ser la de mañana? Sobre 25, 30 euros. Entre los disfraces más vendidos para este Halloween están el de la niña de la curva, el de vampiro o el típico de la bruja. Ahora, los lanzaroteños ya tienen sus trajes preparados para pasar la noche más terrorífica. Disfrazarme e ir a por chuches. ¿Y que vas al colegio, sale con los amigos por la noche? No. Bueno, me voy con los amigos de por ahí. Por ahí, ¿no? A pedir truco, trato y chuches, ¿no? Sí. Pues de vampiro. ¿De vampiro? Y bueno, ¿cuál es la media así más o menos que se suelen gastar aproximadamente? ¿20 euros? ¿Por persona? Sí, más o menos. Más 25, 30. Sí, diciendo por las casas truco, trato. ¿Truco, trato y a ti? También. ¿También las chuches? Las calabazas, ¿no? Sí. ¿También te gusta cortar? Sí, más las calabazas. Las calabazas. ¿Cuál es la media más o menos que se suelen gastar ustedes por esta fecha? Es como 20 euros o así. Depende si tenemos los disfraces o no. Bueno, y siempre a última hora, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, a última y a última hora. Pero parece que se lleva la falda este año, ¿no? Parece que se lleva la falda este año, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué se va a disfrazar usted? Pues creo que voy a ponerme la falda y un sombrero que he visto por ahí atrás. Entonces Halloween no es cosa de niños, ¿eh? No, no, no. De adultos también, ¿eh? ¿Que sale por la noche, va a alguna fiesta privada? No, bueno, es una fiesta en el hotel. Entonces vamos a aprovechar. Uno de bruja. ¿De bruja? ¿Le encanta? Sí, va a probárselo a ver si le queda más o menos bien, pero algo que asuste. ¿Usted se va a disfrazar también con ellos? No, yo no. Yo soy un poco anti Halloween, pero ellos son pro. ¿Para el cole? No, es para mañana por la noche con las amigas y dar un paseo y pasar por las casas del vecindario. Caretas para Halloween. ¿Sí? ¿Se van a disfrazar de Halloween? Sí. Y a ver, ¿de qué tienes pensado disfrazarte? Yo, de patinadora roquera muerta. ¿Y tú? O de unicornio muerto o de estudiante muerta. ¿Alguna fiesta privada? No, para el cole y después por la noche, para que salgan por la calle. ¿Usted no se disfraza? Sí, yo quiero ponerme esta... Bueno, yo me voy a pintar la cara y después ya de negro, y ya soy disfrazada. Por otro lado, como ya es tradición, mañana, día 1 de noviembre, día de todos los santos, centenares de personas acudirán a los diferentes cementerios de la isla, entre ellos el de San Román, en Arrecife, que recordarán a sus seres queridos fallecidos con flores y visitas a los campos santos. El cementerio capitalino abrirá de 8 de la mañana a 8 de la tarde.